No, y bueno, es que ya no tiene quien le ya saque la ropa que ya no ocupa. Por ejemplo, todo esto ya no ocupo. Ya lo saco y ya no entraría con eso, ¿sabes? Ya me va quedando más libre la cosa. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los 4. Tenemos aquí a Geraldine y a Patricia ya haciendo sus maletas. Ellas se preguntan si tienen que empacar todo. O sea que, pues, si salen o no salen, va a quedar ropa. Va a quedar ropa y salen tal chino. Bueno, esta Serrat, perdón, dice que pensaba dejar ropa, pero es que mejor va a empacar toda para meter la que ya no ocupa. Y así dejarla fuera. Entonces ellas dicen, imagínate hacer esto cinco veces. Ya que, pues, Cristina siempre le toca o siempre quedaba nominada. Y tenía que hacer diario setas. Diario tenía que hacer. Cristina. ¿Qué están empacando? Yo veo que los hombres son tan básicos. Mira eso. Sí. Siguen empacando Cristina, Patricia y Serrat. Están sus cosas. Ellas terminaron a la bronca que dejaron ahí ropa y Geraldine. ¿La estás ocupando? ¿La puedo bajar tantito? Si la puedes cerrar, sí. Sí, se va a abrir. Ahí están. Ya preparando sus maletas. ¿Quién crees que se vaya? Serrat, Patricia, Paulo. Pero también en la vida real. Oh my God. Siendo maletita. Quiero decir, la buena 78mm. Seguida es la estancia. Amara whichever. Está hecho eso.